Este hombre de la nada que se encontraba afuera de un centro comercial, de la nada le cayó una bomba Molotov. ¿Qué? ¡Vean la persona que está en el piso! ¡Como la que me cayó a mí hoy! Vean donde está la persona en el piso, donde está la entrada de este centro comercial, y aparece ese tipo que sale corriendo. ¡Él le tiró! Que le tiró sin ninguna justificación, salvaste. Y ahora sale corriendo la persona quemada, si ustedes lo pueden ver en la parte superior de la pantalla. Oye, bueno, ¿sabes? Las llamas que se mantienen en la parte inferior siguen siendo parte de la bomba Molotov. Y toda la gente vean cómo toma la decisión. ¿Perdón? ¿Y el fondo está la caga también? Voy a arrancar rápidamente, exactamente. Vieron el coche, cómo salvaron al bebé que estaba ahí a pequeños metros. Oye, Dios, qué va a producir. Ciudad norteamericana de Long Island, de Long Beach, perdón, en Estados Unidos. De Long Beach, exactamente. No, ya nada, si cayó de... Exactamente, estaba en California. Pero Long Beach, ¿en California? Así están las cosas, así está dando la vuelta al mundo. Imágenes impactantes, exclusivas aquí en Asisoto. Sin anestesia. Sin anestesia, señor. Quiero más. Mire, lo que viene a continuación tiene que ver con la fuerza que tiene la naturaleza. ¡Ella! Me refiero, ustedes conocen la albacora, el pecespá. ¡Qué emo! 300 kilos de animal, de un pez. Como en la novela El viejo y el mar de Henry's Hemingway. Exactamente. Como el gran pez. Este pez le da la gran pelea a cuatro. A cuatro, escúcheme bien. A cuatro tripulantes de esta barcaza. ¿Cuánto dijo? ¿300 kilos? 300 kilos. Le vas a hundir el barco. Mira, claramente tiene toda la posibilidad, Mariana, de estar lejos de eso. ¿Cómo tira? Pero mira, estos tipos que se encuentran en cubierta. ¡Oh, hueón, se subió! ¡Hueón, y te atraviesa! Cuatro imágenes para darte cuenta a la gran pelea. ¡Ni el mafla! Mira, ahora te vas a dar cuenta que el tipo que tiene los pantalones verdes con amarillo, mira el golpe que recibe. ¿A una cámara? Mira, le llega un sillazo. ¿Y por quién? Por el mismo pez espada que con su punta le da como se llama la silla.